Y seguimos conquistando corazones Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros ¿Eres idiota o qué? ¿Me ves la cara o qué? No entiendes que yo no te quiero ni puedo perdonar Y vienes arrepentido No te quedó claro que, que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz, que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz Arrepentido regresas a mí Bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que estoy para atrás Que para mí ya no vas Arrepentido regresas a mí Bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que estoy para atrás Que para mí ya no vas Zapatillas, ay, guán Haz lo imposible Oye, meluca Con mi bonito corazón Te amo, cholito Con mi bonito corazón Te amo, cholito Tú eres mi vida Tú eres mi vida La razón por la que yo vivo Tú eres mi vida La razón por la que yo vivo Ay, amorcito Ay, amorcito, si me faltas Ay, amorcito, si me dejas Este vacío me mataría Yo por tu amor Yo por tu amor me moriría Yo por tu amor me moriría Este vacío me mataría Yo por tu amor me moriría Quiereme, amame, amorcito Quiereme, amame, mi amorcito Yo te ofrezco amor del pulito Mi corazón es para ti solito Ven, quédate aquí, aquí conmigo Quiereme, amame, mi amorcito Yo te ofrezco amor del pulito Mi corazón es para ti solito Ven, quédate aquí, aquí conmigo Y ahora vienes a mí Con tu floro barato Dalia Avila Y sus ojitos Hechiceros Eres la más bella del mundo Contigo yo me casaría Floreraso A todos le andas diciendo Siempre la misma mentira A ver si las conquistas Eres una flor muy hermosa Mi vida por ti yo daría Floreraso Piensas a mí conquistarme Y sabes que eres poco hombre Diciendo puritas mentiras Que te creíste, chulito Diciendo mentiras ¿Dónde vas? Tú, mi amor, no lo tendrás Por picaflor, vete nomás Que te creíste, chulito Diciendo mentiras ¿Dónde vas? Tú, mi amor, no lo tendrás Por picaflor, vete nomás ¿Qué te creíste, chulito? Diciendo mentiras ¿Dónde vas? Tú, mi amor, no lo tendrás Por picaflor, vete nomás Que te creíste, chulito Diciendo mentiras ¿Dónde vas? Tú, mi amor, no lo tendrás Por picaflor, vete nomás Jempiura Jomance Estudio La marca insuperable Jomance Estudio Jomance Estudio Gracias por ver el video.